Hola, pequeña. ¿Dónde está tu hermana? Te he abandonado. Tranquila. Ahora verán lo que les espera. Me he imaginado este momento miles de veces, pero nunca así. Todo tiene sentido ahora, hermano. Hay mayor perdición que una hija. ¡Despierta! ¡Recuerda quién eres! ¡Y suelita Rai! ¡Rado! ¡Vuestra carne! ¡Cállate! ¡No la escuches! ¡Papá! ¡Mamá! ¡A mí! ¡Papá! ¡Tército! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! No, jamás te habría entregado por nada. No llores, eres perfecta. Gracias.